Clementín en Japón, el miedo vencido. En Japón, Clementín y Yelise fueron al encuentro del pequeño samurái Momotaro y de sus compañeros, el perro, el simio y el faizán. Pero también conocen a un ser diabólico, el señor Yamata, digno enviado de Malmoth. Naturalmente quiere apoderarse de Clementín para entregarla a su amo. Pero la niña ha encontrado a un muy sabio y muy poderoso protector. ¡Ninjas! ¡A tus jóvenes amo! ¡Ninjas! Tienen mucha razón en tener miedo. Ya que nadie antes ha poseído un arma tan aterradora. Mañana mataré a Ueshiba y su dogo será quemado. Pero antes quiero a la pequeña niña que él protege. Y la quiero viva. Vayan esta misma noche. Pasen por los acantilados. Pienso ya. Pienso ya. ¡Suscríbete al canal. Hace ya dos horas que él se fue a espiar la ciudadela. Debe haberle pasado algo. Yo propongo que vayamos. No, quédense. En realidad somos pocos. Es absurdo hacer guardia todos juntos. Deberíamos turnarnos. Tienes razón. Vayamos a preguntarle al maestro. Esperen aquí y estén alerta. Ya nos está esperando. Pasa. Maestro Weshiro. Yamata seguramente va a intentar algo esta noche, pero los instantes que preceden a un combate son más importantes que el propio combate. Necesitamos toda nuestra calma en todo momento y si bebemos este té con serenidad tendremos la misma concentración en el momento de combatir. Hace veinte años en este dogo Yamata perdió su honor. Sin embargo, era mi mejor día. Para hacer la guardia, maestro, ¿quién debe empezar? Tú, Clementín, con tu pequeño gato volador, durante ese tiempo Momotaro descansará. ¿Dormir? ¿Realmente dormir? Sabes bien que un samurái solo duerme con un ojo. ¿No tienes miedo? No, no creo. Ya sabes, yo bebí el té como él dijo. De todas formas, a la menor señal estaré contigo. Y tú no te preocupes, vas a dormir como un tronco. Sí, como si fuera un tronco sobre tu casco de samurái. ¡Tonto! Ya basta de eso. No se ve casi nada. No olvides que no tengo que concentrarme para tener ojos de gato. Es verdad, tú ves como en pleno día. Casi, de todos modos a mi la noche no me da miedo. Además, todas esas historias de concentración, el vacío, el lleno, la cabeza al revés y los dedos de la nariz no me convencen. Élice, no entendiste nada. Absolutamente nada. ¿Qué es eso? Un arbusto verde con florecitas rojas. Puedes avanzar, no te va a morder. Qué tonta soy. Escucha bien la lección de un gran maestro gato. Es bueno abrir los ojos. No debes confundir un rosal con un hipopótamo. Mira, frente a nosotros esa cosa que se mueve no es un arbusto. Y si no es un arbusto, es... Ya lo veo. ¿Qué es? ¡Dios mío, un fantasma! ¡Anda, Clementín! ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Qué cosa era? Listo, ¿pero qué haces? ¡Será yo! ¡Debo inclinarme ante el valor del gran maestro gato! ¡Ay, suéltame! ¡Te va a pesar! ¡Déjenme en paz los dos! Estaría mejor en ayudarme en lugar de jugar a las escondidas. ¡Alerta, alerta! ¡Se llevan a Clementín! ¡Se llevan a Clementín! ¡Alerta, alerta! ¡Deténganse, cobardes! ¡Deténganse! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan a combatir! ¡Vengan! ¡Bravo, Maestro, Ueshiba! ¡Bravo! Momotaro, regresa. ¿Y Momotaro? Fue muy valiente, pero imprudente. Esos son ninjas. ¿Pero entonces van a matarlo? No, no lo creo. No sé por qué, pero era tía quien quería Yamata, así que supongo que se va a servir de Momotaro como Ren para cambiarlo. Ven, mañana lo sabremos. Fui atacado, pero vi todo. Tres ninjas seguramente van a venir. Misión cumplida. Se desmayó pronto. Hay que curarlo. No, Soraya, hay que curar a los desmayados. ¿Ya vieron mi cabeza? Es verdad, está inflamada. ¿Sabe que te queda bien? Anda, vamos a la enfermería. Ve inmediatamente al dogo. Quiero que el viejo Ueshiba reciba este mensaje en menos de una hora. Continúe, continúe. ¿Qué va a hacer conmigo? Vas a servir de cebo para mi trampa. Gracias a ti, Ueshiba. Llegará muy pronto y esta vez lo mataré. Le cortaré la cabeza frente a ti. Usted nunca podrá matar al maestro Ueshiba. Es mil veces más fuerte que usted y todo su ejército. ¿Estás loco, Gonzalo? No es con ese tono que hay que dirigirse al señor Yamata. Más bien, deberías agradecerle no haberte quitado la vida. Malvados, mi vida no tiene ninguna importancia. Son ustedes los que perderán la suya, aun cuando sean diez los que vayan a tenderle una trampa. Él es invencible. Tiene la espada Masamune. La espada Masamune. No me importa, ignorante. Se romperá como de vidrio. Ya que nada resiste a este sable y mucho menos la gran pureza de la espada Masamune, el maestro Ueshiba ya está muerto. Miente. Si usted me permite, señor Yamata, con todo el respeto que le debo, los sables que usted lleva habitualmente son mucho más bonitos que ese. Si usted me permite, estaban cubiertos de gemas y convenían mucho más a su calidad. Mombo Taro tiene razón en insultarte. Mereces todos los insultos. Nadie en el mundo posee un arma de este poder. Y tú me hablas de gemas. ¿Acaso estás ciego? Pero yo lo dije para complacerlo. Entonces compláceme. Toca esta hoja y vas a comprender su poder. Quiero decir que... ¡Te digo que la tomes! Retiro lo dicho. Tómala y con respeto, ofrécele tu sumisión. O si no, será ella quien te mate. Dime, ¿sigues dudando del poder de estos sablecos? ¡Mis manos! Tus manos no te servirán para nada, de todos modos. Considérate dichoso de seguir aún con vida. Acabas de tocar el arma del poder absoluto. ¡El poder del mal! Mis manos. Ya nunca podré tocar una espada. ¡Agradécemelo! Gracias. Aquel que no huya perecerá ante el sable de Malmoth. ¡Obserden! Ni siquiera las piedras lo resisten. Hasta el agua deja de correr. ¿Entiendes? Que hasta la pureza de esta agua le teme al sable. No vuelvas a hablarme de la espada Masamune ni del maestro Ueshiba. Todos a sus puestos de vigilancia. Y avísenme en cuanto alguien se aproxime a la ciudadela. He dicho. Lo ves, ya estás mucho mejor. Y en unos días estarás completamente curado. Seguramente es de Yamata. Si Clementino se entrega sola a mediodía, Momotaro será decapitado. ¡Ay! ¡Vamos a decirle al maestro! No, no, iré yo sola. ¿Qué? ¿Sola? ¿Para qué te mate? Porque ya sabes cómo es Yamata. Los matarán a los dos. Espera, no quiero poner en peligro la vida de Momotaro. Y además, tú sabes que Emera y el maestro Ueshiba, cada uno a su modo. Me han dicho que venza mi miedo, así que ya no le tendré que temer a Malmoth. Y él ya no tendrá poder sobre mí. Esa es mi debilidad. ¿Tu debilidad? Pues sí, es como una enfermedad. Le doy demasiada importancia, así que cuando temo que me duela, sufro todavía más. ¿Sabes lo que voy a hacer cuando vea Malmoth? Le sacaré la lengua. Y estoy segura de que se irá corriendo. ¿Esta es loca, Clementine? Te prohíbo que vaya sola. Voy a buscar al maestro. Ya ves cómo te trata Yamata. No tiene ninguna piedad. Ya jamás podrás defenderte. Ahora ya no sirve sino para mendigar y es por culpa de él. Pero no te preocupes, mi maestro te va a vengar. ¿Pero cómo? ¿Cómo si Yamata es invencible con ese sable? ¿Ya lo viste? Ten confianza en el maestro Ueshiba. Él tiene conocimientos más grandes que todos los poderes del mal. Él matará a Yamata. Y tú serás vengado, créeme. Pero tengo que ir a prevenirlo. Dame tu sable y le pediré que te perdone. De todos modos ya no me sirve para nada. Ahora mis manos están muertas. Tómala y escapa. A mí, Solucle, queda morir. Por allá hay un pasaje al exterior. ¡Mé rápido! ¡Y buena suerte! No te preocupes, volveré pronto. Oigan, vayan a decirle a este señor Yamata que Clementina está aquí. No he venido a entregarme a los criados de Yamata. He venido a entregarme al criado de Malmoth. ¿Al criado de Malmoth? ¿Y qué otra cosa es? Nada sino un pobre esclavo. Un vulgar servidor que obedece. Usted no vale más que sus bandidos. Nadie me ha hablado jamás en ese tono. Vas a lamentarlo, pequeña niña. ¿Pero qué va a decir Malmoth? Tiene que entregarme viva, sino Malmoth no va a estar contento. Hay que obedecerlo, aunque uno se haga insultar. Yamata ya no tiene honor. No tiene derecho. ¡Cállate! ¿Y Momotaro? Usted me permitió liberarlo. Tú Momotaro, no me interesa. A Momotaro fui yo quien lo liberó. Sé que soy un perro rabioso, pero ya no le temo a usted, señor Yamata. Ya no le temo a la muerte. ¡Ya no le temo a nada! ¡Acaba con ese gusano asqueroso! Puede hacer conmigo lo que quiera ahora que Momotaro está libre. Ya no le tengo miedo. Ya veremos si sigues tan valiente cuando te entrega, Malmoth. ¡No le tengo miedo! Anda, ven. Me pareces menos valiente ahora. Hace un momento alardeabas. Y ahora lloras. Solo tienes un vestido de campesina. Si tuviera tiempo, me compadecería de ti. Además, para acercarte a Malmoth hay que ir bien vestida. Es un inmenso honor. Así que vas a hacerme el favor de cambiarte. Voy a darte un vestido. Un bello vestido. Un vestido digno para que partas del mundo de los vivos. Date prisa. Malmoth no está acostumbrado a esperar. Date prisa, por favor. No estuvo mal quererme ofender frente a mis hombres hace un momento. Pero como ves, no te resultó. Al contrario, sí resultó. Usted probó que ya no tiene honor. En otros tiempos, si lo hubieran insultado como yo lo hice, me habría matado. ¿En otros tiempos? ¿Pero tú qué sabes de otros tiempos? Sé que usted era el mejor alumno del maestro Ueshiba. Él quería serlo su heredero. Él me lo dijo. ¿Te habló de eso? Es verdad, yo era su mejor alumno. Nadie se me resistía. Me había convertido en maestro del sabio. El camino del samurái. Era casi tan bueno como Ueshiba. Tal vez era hasta mejor que él. Él me había enseñado todo. Sí, es verdad. Pero quería dejarlo atrás. Él era como un padre y yo ya no lo soportaba. Él siempre era mejor que yo. Más rápido, más tranquilo, más sabio. Yo quería matarlo para ya no tener su mirada sobre mí. No lo logré, pero hoy sí mataré a Ueshiba. ¿Y eso de qué le servirá? Ya que todavía es más prisionero que Malmoth. Él es un nuevo amo y hay que obedecerlo. Eso lo sabe usted muy bien, ¿no? Sí, pero gracias a él y a la espada que me ha dado, seré el hombre más poderoso del mundo. Usted no podrá matar al maestro Ueshiba. Él está muy por encima de usted y de Malmoth. Cuando sea sabio como él, no se le teme al mal. No se le teme. ¿Eso crees? Pues lo vas a ver. ¿Estás lista? Tu mamó Taro no te enseñó a hacer los nudos. O así me parece. Señor Yamata, ya llega. Por fin. Espérame afuera. El momento de la verdad ha llegado. Vas a esperarme sobre mi trono. Y en unos minutos voy a traerte la cabeza de Ueshiba. Y después descenderemos a ver a Malmoth. Ven. Vas a sentarte en mi trono. Ahí. No quiero que te escapes. Así que no te disgustes, pero te encerraré. Hasta luego. Espérenos aquí. Y no te preocupes, Elise. Traeremos a Clementín. Guarda la calma y mira al vacío. Escucharás las flechas mucho antes de que te toquen. Maestro Ueshiba, es usted extraordinario. Justamente le hablaba de sus cualidades a su protegida, la pequeña Clementina. ¿Dónde está? Está bien guardada. Ella vino a salvarte y se metió en la boca del dragón. Con un gran valor, debo decir. Yamata, ¿dónde está ella? Síganme por aquí, caballeros. Bien, Yamata. ¿Dónde está Clementín? Le prometí llevarle su cabeza, pero solamente su cabeza. Prepárese a morir, maestro. Esta vez se acabó, maestro Ueshiba. ¡Pero defiéndase! ¿Qué espera para matarme? Sabes muy bien que no lo haré, Yamata. No soy digno de recibir la muerte de sus manos. No es así, maestro Ueshiba. No quiere que mi sangre ensucie la espada, Masamune. Es demasiado pura. Sé que yo soy el único que puede cometer esta mala acción. Y este sable está hecho a la medida para enviarme al infierno. Es para lo único que servirá, además. Y me siento dichoso al dejarlo porque me aburre. Usted me asfixia. Adiós a sus sonrisas. Adiós a sus buenos sentimientos. Estoy harto de la tierra. Me regreso al infierno. No tuve éxito, Malmoth. Y no espero tu perdón. Y Clementín, ¿dónde está? No lo sé. Debe haberla encerrado en algún sitio. Hay que buscarla a la tierra siempre. Todo va a volar. Yamata nos habló de la boca del dragón. Debe estar encerrado en el interior. ¿Cómo se abre? ¡Clementín! ¡Clementín! ¡Clementín, no sabes el miedo que tuve! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡Lévanos prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! La pesadilla terminó. La paz va a poder regresar. ¡Guenamos! Sí, y nos espera. Me habría gustado quedarme con usted. Todavía tengo tantas cosas que aprender. A anularte el cinturón, por ejemplo. Y ahora regresa con tus amigos, Clementín. No te olvidaremos. Trajiste un pequeño rayo del sol al Dogo. Tú y tu gato volador. En cuanto a tu aprendizaje, es el del amor. Y ya sabes lo suficiente para ya no temer más en lo futuro. ¡Adiós, Momotaro! Estoy segura de que te convertirás en un gran samurái, tan bueno como Eshiba. Eso espero. Todavía hay muchos otros Yamata que combatir. ¡Qué extraño! No se ve la burbuja. ¡Qué raro! ¿Quieres mi opinión, Elise? No, mejor no. Creo que ya adiviné. ¡Ay, es otra vez, Momot! ¡Ah, es otra vez! ¡Ah, Clementín! ¡Ya eres mía! ¡Por fin voy a poder tenerte en mis brazos! ¡Ja, ja, ja! Malmoth, esta vez ya no nos atemorizas. Ya es tiempo de que te apagues. Comprende que mientras más grande sea tu odio, más es nuestro desprecio. Y es con la fuerza del desprecio que acabaré contigo. ¡No, no! ¡Adiós, Malmoth! ¡A eso se le dice tener calor, ¿verdad? Sí, casi no puedo creerlo. Todo fue tan rápido. Dime, Mera, ¿realmente está muerto Malmoth? No lo sé, Clementín. En todo caso, no podrá levantarse. No conozco el porvenir, pero sé que mañana, cuando despiertes, la vida te parecerá mucho menos triste. Te preguntarás incluso si no estás soñando. ¡Qué linda sonrisa! Debe tener bellos sueños. Clementín siempre tiene bellos sueños. Continuemos la historia donde la dejamos. Anda, Clementín, soy yo, Momotaro. Maté a todos los gigantes de la montaña y he traído un kimono para ti. ¡Mira! Momotaro, ¿aún estás ahí? ¿No estás en el dogo? ¡Papá, LOL! Estás muy consentida. Mira el lindo kimono que te ofrece Kawachi. ¡Es precioso! Voy a probármelo enseguida. ¿Me ayudas, papá? Suéltame para verlo. Clementín, ¿sigues soñando? No, nada de eso. Suéltame, papá. ¡Eso es! ¡Estaba segura! ¡Camino! ¡Élice, mira! Clementín, mi hija dorada, es el día más feliz de mi vida. Todavía no me siento muy segura sobre mis piernas, ¿sabe? Pero creo que ya estoy curada. Voy a probarme mi kimono. Clementín. Pero tiene que enseñarme una cosa, anudar el cinturón. Eso, nunca puedo hacerlo.